Y ahí estuvieron aquí en nuestra capital muchos de los brasileños, algunos allegados también de los que se le eran en grande. Hay varios escondidos que ustedes van a reconocer. Por ahí apareció Alan Díez con Miguel Ángel Parodi, Julio Peña. ¿Se fueron a España atrás? Peligrosísimos. Estuvieron en Brasil en esta oportunidad. En Francia, en Francia. En Francia... Estamos con Brasil. Estamos con Brasil, estamos viendo el partido de Brasil, pero en fin, lo que quiera. ¿Qué quiere el equipo de producción? Que me avise nomás y lo mandamos, no hay problema. Fíjate a los hinchas de otros países que están participando en esta justa mundialista. Por segunda vez, acompañamos a los brasileños y no se imaginan a quién encontremos. A los camarones, perdón, camaleones que siguen haciendo de las suyas. Perdió Brasil, pero la gente sigue festejando. Porque están en octavo de final y jugarán frente a Chile el sábado por el Mundial Francia 98. Ah, Brasil jugó muy bien, pero pensaba que ya estaba todo ganho, ¿no? Pero ahora nos importa Chile, porque Brasil ya está classificado, no nos importa. Tú estás alegre, pero mira a tu compatriota, está triste. No, está triste nada. Fica alegre, ¿no? Bueno, ahora Brasil ha dado para que Noruega gana una parte, ¿no? Porque estaban desclassificados, empatados, se perrilla. Pero ahora Brasil ha ganado, perrido, ya, beleza. Y ahora va con Noruega el sábado, vamos a ver. ¡Brasil, Brasil! Un noruego, un noruego, encontramos aquí. Yo soy noruego de cariño. Ah, pero ¿por qué? Y seis meses ahí. Mujer y Brasilera. O sea, que hoy día más tarde se van a jugar un clásico aparte. No creo que un clásico, un Ripley, un Ripley. Tú bailas muy lindo, pero yo te he traído una pareja que baila mejor que tú. A ver. Aquí está, te lo presento. Bailar no baila mucho, pero cómo se vacila el hombre. Deberían de pagarme por hacer este trabajo. No se divierten de lo lindo.